¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está quién? Papi Se fue a trabajar ¿Papi? ¿Sí? ¿Y qué hay en el teléfono tuyo? Decile, decile buen día, papá Perdón Decile hola, papi ¿De atrás? Decile Y se lo mandamos De acá Tírale un beso ¡Eh! ¡No! Tírale un beso, papá Beso, papá Buen día